Y háblame claro cuánto es que tú gastas Cuánto quieres, cuánto pides Yo pago lo que sea Y tú lo sabes, no te hagas la boba Suéltamelo pa' comértelo todo Que ya tu amiga se embocó Y yo sé como tú eres, no te hagas la mística Plástica, plástica Suéltamelo pa' comértelo todo Que ya tu amiga se embocó Y yo sé como tú eres, no te hagas la mística Plástica, plástica Desde el canal de Panamá, viajamos al centro de Europa Es el lugar más adecuado pa' comprarte cosas Gucci, Roberto, Cavalli, Dolce y mucho Prada Muchos teles, 5 estrellas, flores en la cama Suéltamelo No seas tímida, bebé Cada esquina de tu cuerpo quiero recorrer Suéltamelo pa' comértelo todo Que ya tu amiga se embocó Y yo sé como tú eres, no te hagas la mística Plástica, plástica Suéltamelo pa' comértelo todo Que ya tu amiga se embocó Y yo sé como tú eres, no te hagas la mística Plástica, plástica Plástica, plástica Cuéltamelo pa' comértelo todo Que ya tu amiga se embocó Y yo sé como tú eres, no te hagas la mística Plástica, plástica Millones de tu cuerpo Millones de record Con Chucky Entertainment Jory y Kervin Jory y Kervin Kervin y Jory La K y la J Panamá y Puerto Rico Conquistando el mundo, yo, yo Shucky Entertainment